Las explosiones en el almacén chino de Tianjin han causado la muerte a 50 personas. Aunque las causas del suceso se desconocen por el momento, todo apunta a que las explosiones se produjeron después de que se declarara un incendio en el almacén. Más de 700 heridos están en los hospitales de la ciudad. El centro sanitario de Teda es el más concurrido. Zhang Yong, presidente del área empresarial y logística afectada, ha dicho. Nos enfrentamos a una situación muy complicada y tenemos muy poco tiempo para reaccionar. Queremos prevenir futuras pérdidas. Nosotros teníamos muy claro los materiales que había y fuimos muy prudentes y cautelosos. Por eso pedimos ayuda militar. El Consejo de Estado ha enviado a un grupo de trabajo dirigido por el Ministerio de Seguridad Pública. El Departamento de Bomberos de Tianjin afirmó que el incendio comenzó a última hora del miércoles y que se produjeron dos grandes explosiones con 30 segundos de diferencia, seguidas de otras menores. El Centro de Redes de Terremotos de China indicó que el segundo estallido fue equivalente al provocado por unas 21 toneladas de explosivo TNT. El Centro de la Ciudad Pública